Gaba, oye la Gaba Gracias cabrón Muchas gracias cabrón por haberlo escuchado por haber aguantado todas las fallas todo esto, esto sale de corazón con pura motivación de todos los caras que vinieron a encontrar la clase interesada de este maravilloso ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir? La dosis precisa Seguía bien, donde está el río para los imprecisos le vamos a dejar el grupo de la casa silencio compartiendo vamos a cargar la pista y de ahí sin que vamos a cargar la pista ya la noticia precisa no Gigi 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 oiga acérquense pagado hermano si vamos a ver esta música con todo el rap rey hermano Gigi Gigi con lo justo lo necesario con lo preciso Gigi 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 como fueron los controles que pasa guacho que pasa guacho que pasa guacho que pasa guacho acérquense pagado cabro acá esta pongo se ha seguido en la pongo para poder regresar el acercamiento de Berab del cumpleaños por semana y cuando con el cumpleaños el cumpleaños por semana tu duele tu duele tu duele que siga la tu duele Ya, 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 ya... Ya, no, hermano, le invitamos a todos, que va a ser que hay... Que es para el rey, hermano, un poquito para el oído, para que los asiles prenden los caños, hermano, para que los asiles... ...no, pero bueno, para los asiles, que hacer un muero... Sí. Como este es la dosis precisos, hermano. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! la gente se deshacen los ramos, pico, es la gente conecta, brico, pico, pico la gente se deshacen los ramos, pico, la gente se deshacen los ramos, pico, pico, pico el rame en el colega, el cero, pico, 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 pico le pongo a afecto un poco la presión, todo el perro de la gente que le pone corazón es que yo no estoy ha metido con el esto, mira 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 y nos dejamos parar Con esta vaina mira para mi cuerpo, yo soy una vida yo no podría estar Yo estoy hablando para que el molesto, chile, lo que afuera le voy a dar con ti Y lo tengo en el bosco, a mi me llenando, y me regalé con el pecado Y me voy a dar con ti, porque me voy a dar con dos Y me voy a dar con el fuego, a mi me voy a dar con el cuerpo Y me voy a dar con el rap y tazco, pero para que los cuero por los huevos de tanto Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado Y me voy a dar con el pecado, y me voy a dar con el pecado 10. 14. 15. 16. 16. 16. 23. 22. 24. 24. el futuro que nos viene siguiendo lo cargamos por nosotros para que ella chica el reto y a ver se puede seguir construyendo el precios de losanesa es lo que quede en el pueblo brimón brimón brimón, brimón brimón.. que se despierta sigo, lo hagamos fine 猫 brimón 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 que se despierta sigo, lo hagamos fine porque sièx angus block grabamos de alegría grabamos de combina el lío si no recall red escondido en mi dormido ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 ¡Madrid! que te sienten por la pieza, que te instruy de que te coje, que te pide, y te muevas un nombre, que te siente la puerta de repente, que te rompagas porque no lo entiendes. Siente la puerta de repente, que te rompagas porque no lo entiendes. Tú y tú y tú y tú, lo que con el de tu empu de tu alma, que te pide, y a tu que me está bien, te pide, y a tu que te pide, que te rompagas porque no lo entiendes. Con muerta, digo, ven, siguiendo pa' delante Y nada de poder, que si lo guiaste Y hablo de qué, no sé lo que pasé Y nada de poder, sigo el horizonte Yeah, pero mamá, mamá, no me queda No siempre quiso en la guerra Con un pez para los platos, men Pero no, 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 no Pero mamá, madre, mamá, madre, mamá, madre Pero mamá, madre, mamá, madre, mamá, madre Pero mamá, mamá, madre, mamá, mamá Ya por mi pez y sangraria, men Arriba la mezcla, sí, men Arriba la mezcla, sí, men ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, no, 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 no! ¡Hola, hermano! ¡Los te mató! 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 Hermanos Ahora los te mató sin priorizar Si nosotros te sienta todo sin fe, dice Oigan, hermano, ya no tengo 20 años, vos vos, papá ¡Los te mató! 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 ¡Los te mató!